Hoy les quiero mostrar algo hermoso de Zetaquira. Empecemos. Esta es la finca recreacional El Pedregalito. Como lo puedes ver es un sitio para pasar buenos momentos, descansar y tener un encuentro mágico con la naturaleza. En estas instalaciones se encuentra piscina con agua climatizada, servicio de hospedaje con cómodas habitaciones, almuerzos por encargo los fines de semana, cocina y horno de leña por si deseas preparar tus propios alimentos, pasatiempos a su disposición como juegos de mesa, boli rana y para la siesta una buena hamaca, caminatas guiadas, se atienden eventos familiares y empresariales, servicio de Wi-Fi. De seguro te gustó, ¿verdad? ¿Qué espera? Haz tu reservación ya al 310-240-9200.